¿Sabes qué esconde la reforma constitucional? Camarada, ¿usted es el dueño de esta camisería? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Desde cuándo? Desde hace 10 años más o menos. Bueno, a partir de ahora, según el artículo 115, su negocio pasa a ser propiedad del Estado. ¿Cómo es eso? La ley es la ley de mano. O sea, que tú a mí me vas a quitar mi negocio. Algunos creen que esto es cuento. Que se haga realidad depende de ti. No dejes que te metan gato por riego. Vota no a la reforma.